Bien, si buscamos XML en la Wikipedia, más que nada me interesa analizar palabra a palabra. Verás que estamos hablando del extensible, la palabra que me interesa es extensible, porque es extensible y cuando dice extensible es que XML, insisto, al ser un lenguaje, sí, pero no un lenguaje de programación, sino un lenguaje para guardar datos, es un lenguaje extensible en el sentido de que te lo puedes extender como a ti te dé la gana, siempre que cumplas una serie de pequeñas reglas, claro que sí, que ahora a continuación te voy a mostrar, pero a diferencia de un lenguaje basado en XML, como por ejemplo HTML, en el que las etiquetas ya están creadas y tú no las puedes elegir, la esencia del XML es que tú te lo puedes definir, tú te lo puedes crear. Ahora, más allá de extensible, que como ya te digo es la palabra para mí más importante, es un markup language, es decir, es un lenguaje que sirve para marcaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje basado en etiquetas y como lenguaje basado en etiquetas se usa como la gran mayoría de lenguajes de etiquetas para contener datos. Cualquiera puede coger el formato XML y se lo puede hacer para lo que quiera, por ejemplo, el formato HTML, como te digo, es una parte del formato XML. También te digo que en este caso, en la pregunta de si fue antes el huevo o la gallina, es decir, tú dirás, bueno, si el XML es para todo y el HTML es un subconjunto de XML, en ese caso XML será anterior a HTML, en este caso no. Si nos vamos a documentación, a cualquier documentación veremos que HTML se crea en el año 1991 y sin embargo XML es del 98 y esto es porque primero nace el lenguaje HTML y luego en un momento dado dicen, oye, el caso es que la filosofía del HTML mola, podríamos coger HTML y hacerlo más abierto todavía, ¿vale? Entonces por eso se suele decir que HTML es un tipo de XML cuando el nacimiento es al revés, cuando fue primero HTML que XML. Entonces a continuación lo que voy a hacer es decirte cómo estructurar un archivo de XML. Cuando te digo extensible, lo que te quiero decir es que de la misma forma que hemos hablado previamente de bases de datos, el archivo XML no solo se puede utilizar para ¿cómo te diría yo? Para web. No solo se puede usar para cualquier uso. El archivo XML se puede utilizar para lo que quieras hasta el punto. Te voy a dar un ejemplo para que veas cuál es la importancia real y palpable del archivo XML, de la tecnología XML. Si yo me voy a LibreOffice y cuando te digo LibreOffice te digo también el Office de Microsoft Word, hay una serie de formatos que están basados en XML. Si yo cojo por ejemplo un documento de Writer, lo que sería el Word y pongo aquí hola y lo guardo con el formato ODT. Sé que suena muy mal lo de ODT pero es Open Document. Te lo digo porque es que siempre que le digo a alguien lo del documento ODT tengo que hacer la aclaración. Porque claro, en castellano suena como el documento ODT y la gente se me gira como ¿qué me has dicho? yo no joder que es el Open Document. Vale, entonces pongo aquí hola. Lo podría haber guardado, estoy pensando en la carpeta esta que tenía yo antes. XML, lo guardo ahí. Y yo ahora ese documento lo cojo, lo abro con brackets, no me va a dejar abrirlo con brackets a pelo, pero lo voy a abrir yo manualmente. Lo abro, lo abro. Ah, bien, está en formato binario. Vale. Y si ese documento yo lo abro con un editor, es que ahí pone hola directamente. Vale. Si ese documento lo abro con un editor de texto, yo veré que el documento está basado en XML. Es decir, está basado, a ver si me deja en opciones, no, con formato de filtros, nada. En opciones guardarlo directamente. Si me voy, por ejemplo, a Word, a ver, en XML plano, es lo que estabas viendo. No, el penúltimo, pero lo hemos fijado en que hay muchas más. Sí, no, no, mira, 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 vamos a ver, vamos a ver, ahí quiero llegar. Es que, o sea, en este caso estoy en Mac, ahora mismo no tengo aquí el Office instalado, pero te iba a hablar de lo que ocurre en Word, pero gracias por haber visto este formato porque se adelanta un poco a lo que iba a explicar y es que incluso en el formato de Office, desde 2007 están obligados a poner no solo su formato propietario, sino el formato DOCX, es decir, Office en XML, lo cual quiere decir que lo voy a guardar y a ver si todo va bien y lo puedo abrir con brackets. Uy, se me ha cerrado brackets o lo he cerrado yo. Entonces, cojo el DOCX, lo meto ahí, nada, igual, me lo coge como un archivo binario. Pues lo que quiero es un poco indicarte que incluso los últimos formatos de programas de ofimática como el Office están obligados a guardar en formato XML. O sea, quiero decirte que esa estructura de XML es más importante y es más prevalente de lo que te puedas imaginar, pero de la misma forma que el Office guarda en XML, cualquier programa informático puede utilizar el formato XML para guardar información como le dé la gana. Ahora, lo de como le dé la gana es lo que a continuación te voy a explicar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!